¿Tienes hambre, pequeñito? ¿Tienes hambre, pequeñito? ¿Quieres un poco más? Y así fue como yo adopté a John. ¿De cuándo? Nunca, John. ¡Entiérrame con queso! Me disculpo por adelantado. La manera de comer que verán no va a ser bonita. Y si vienen con niños, es un buen momento para que se salgan. Hola, nene. Él es Vic, mi padre. ¿Nunca has saltado de un tren? Nunca he saltado. ¡Nuestra parada! ¿En serio? ¿Dónde? Yo creí que lo iba a sospechar.